Primeramente, tengan muy buenos días. Muchas gracias por su asistencia, deseando que hayan tenido unas excelentes vacaciones y hayamos descansado la mayoría posible del tiempo. Bueno, para este día vamos a tener la siguiente agenda de trabajo semanal, en la cual vamos a estar abordando lo que son dos contenidos de aprendizaje, como también los últimos dos contenidos de la unidad 7 sobre enlaces químicos, los cuales están más relacionados a nomenclatura. Cómo identificar un óxido, un bromuro, así también un yoduro, entre otras sustancias, a partir de unas normas internacionales de química pura y aplicada, que son las normas de la IUPAC, que es una asociación internacional que cada año brinda informes sobre la normativa para poder generar nomenclatura de sustancias químicas. Y en ese sentido tenemos lo que es la agenda de trabajo semanal. Primer punto, bienvenida y saludo. El punto 2, desarrollo el contenido de aprendizaje, compuestos químicos inorgánicos, que será el contenido que vamos a desarrollar en este día. Vamos a comprender cuál es la naturaleza de los compuestos químicos inorgánicos, su clasificación, los grupos funcionales, así también cómo identificar a partir de la estructura de la nomenclatura, si es un óxido, si es un hidruro, si es un ácido, si es asimismo una sustancia hidrogenoide, a partir del contenido atómico. Luego tenemos en el punto 3, una actividad de retroalimentación de aprendizajes, la cual vamos a realizar dentro de la misma clase. Son preguntas al final de lo que es la clase, para abrir el hilo de participaciones y de esa manera poder involucrarnos con respecto al contenido que hemos abordado y así también cubrir algunos vacíos que se generen. Luego tenemos lo que es el punto 4, el cual lo vamos a desarrollar para la próxima sesión virtual, que es el desarrollo del contenido de aprendizaje en nomenclatura de los compuestos inorgánicos. En esta clase vamos a ver la base para lo que es segundo año en cuanto al área de química, de bachillerato, ya que acá vamos a aprender lo que es ya formular, que es un aspecto muy importante dentro de la química, como también vamos a hacer un estudio de la nomenclatura de cada uno de los compuestos inorgánicos, partiendo de la identificación de sus elementos atómicos, ya que a partir del contenido atómico podemos determinar qué tipo de sustancia es dentro del sistema de nomenclatura. Luego tenemos el punto 5, que también vamos a realizar una actividad de retroalimentación de aprendizajes para la sesión virtual de la próxima clase. Y el último punto, cierre. Así que pedirles por favor de que anotemos la agenda de trabajo semanal, ya que será nuestra orientación durante estas dos sesiones virtuales que vamos a desarrollar en la semana. Me confirman por favor quienes vayan finalizando la anotación de la agenda de trabajo semanal para dar paso ya propiamente al desarrollo del contenido. Muy bien. Muy bien, gracias por confirmar a quienes ya van publicando su confirmación. Muy bien, muchas gracias por quienes van confirmando en el chat. Y como les planteaba, mientras vamos anotando la agenda de trabajo semanal, con respecto a la maqueta en enlace químico, si en dado caso tenemos dificultad con el acceso a los materiales, podemos recurrir a realizar un dibujo del enlace químico y con base a ello realizar lo que es el video explicativo. Es un video corto que no excede los dos minutos en el cual vamos a explicar cuál es la importancia de los enlaces químicos en la vida cotidiana. Bueno, me consulta en el chat. Si pueden realizar la maqueta, si pueden realizar la maqueta que está como ejemplo dentro de la guía de trabajo, si pueden retomar, pueden retomar ese ejemplo y realizar lo que es la representación de la molécula CH4 que es del gas metano. Gracias. 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 Antes de iniciar. Antes de iniciar, debemos de reconocer a qué hace referencia o a qué alude lo que son los compuestos químicos inorgánicos. Y cuando hablamos de un compuesto, como vimos en las clases pasadas, un compuesto químico es en enlace entre dos o más átomos. Por ejemplo, el H2O, que es la molécula de agua. ¿Qué sucede en la formación de la molécula de agua? Que se enlazan dos átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno respectivamente, formando lo que es una molécula. Y esa molécula dentro del área de la química se le denomina compuestos. Todas las sustancias que conozcamos, como el azúcar, la sal, así también otros relacionados a los hidrocarburos, todos ellos llevan la denominación de compuestos químicos porque están formados de dos o más átomos. Y a partir de su naturaleza, del enlace que hay dentro del compuesto químico, podemos clasificarlos en orgánicos e inorgánicos. En el caso de los orgánicos, veremos que son aquellos compuestos que tienen un enlace con átomos de carbono. En el caso de los inorgánicos, no hay presencia o hay una nula presencia de compuestos relacionados con enlaces de átomos de carbono. Como podemos ver en este esquema, tenemos lo que es compuestos inorgánicos. Tenemos, por ejemplo, las sales minerales, como en el caso del NaCl, que es el cloruro de sodio, que es la sal común, la cual no tiene dentro de su composición atómica enlaces con átomos de carbono, ya que únicamente es la unión del Na, que es el sodio, con el Cl del cloro. Así también tenemos el agua, que es un compuesto inorgánico, ya que su fórmula química es H2O, por tanto, dos hidrógenos, un oxígeno sin presencia de átomos de carbono. Y todas estas sustancias, las sales minerales, el agua, se les denomina biomoléculas inorgánicas, ya que a nivel microscópico es como funciona lo que son la organización de estos átomos para poder formar estas biomoléculas. Y la característica de inorgánico vendrá dado por la nula presencia de átomos de carbono. Así también podemos decir de los compuestos inorgánicos de que están formados por enlaces iónicos y covalentes. Como vimos en la clase pasada, un enlace iónico es aquel en el cual la unión entre los átomos es a partir de los iones. Y los iones pueden tener carga positiva o carga negativa. Si tiene carga positiva, la vamos a llamar cation y si tiene carga negativa, le llamaremos anión, respectivamente. Así también, en el caso de los enlaces covalentes, que es otra forma para poder generar compuestos químicos inorgánicos, se llevan a cabo por medio de los electrones de valencia. Los electrones de valencia son aquellos que se encuentran en la última capa o el nivel de energía del átomo y a partir de ello se da su formación. Así también, dentro de los compuestos inorgánicos, podemos decir de que no forman cadenas, pero sí uniones. Los átomos de carbono pueden ordenarse de manera lineal. Por ejemplo, para formar lo que es la sustancia orgánica etano, se necesita lo que es CH3 y un CH2 unidos de forma lineal. Esa es su fórmula química. ¿Y qué sucede? De que los carbones están de forma ordenada y linealmente. En el caso de las sustancias inorgánicas, no necesariamente formarán cadenas de elementos como pueden ser de hidrógeno o así también oxígeno, sino que en el proceso de unión de enlaces químicos de los compuestos químicos inorgánicos, se llevan a cabo mediante uniones. Las uniones se llevan a cabo por fuerzas de atracción que a partir de los electrones de valencia o los iones se van a producir estas sustancias inorgánicas. Así también podemos hacer otra mención de estos compuestos en los cuales no presentan isómeros. ¿Qué significa que no presentan isómeros? Por ejemplo, el azúcar con la sal, como todos sabemos, son totalmente diferentes, tanto en sabor, en textura, en composición, ya que el azúcar tiene una fórmula química S11H22O11, mientras la sal NaCl. Por tanto, esas dos moléculas inorgánicas son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque en el caso de una tiene presencia en cuanto a elementos de carbono nula, mientras en la otra hay una presencia escasa o poca respecto a átomos de carbono. Y de esa manera podemos decir que no hay comparativa entre los compuestos químicos inorgánicos en cuanto a su estructura molecular con los elementos orgánicos, son totalmente diferentes y cada una tiene su propia composición, su propia fórmula. Así también podemos decir otra característica de estos compuestos inorgánicos, es que estas sustancias carecen de átomos de carbono. Así como hemos visto en el caso de la sal, que lleva por nombre científico cloruro de sodio, la única fórmula que se manifiesta allí es la unión de un cloro con un sodio. Y de esa manera no hay presencia de carbonos y por tanto es una sustancia inorgánica. Como también en el caso de la alejía, que su fórmula química es el NaCl, que es hipoclorito de sodio. ¿Y qué sucede con la alejía? Solo hay sodio, oxígeno e hidrógeno. Por tanto, no hay presencia de átomos de carbono y lo hace una sustancia inorgánica. También podemos decir de que en el caso de los compuestos químicos inorgánicos, están formados por la mayoría de elementos periódicos que se encuentran dentro de la tabla periódica, de las diferentes familias, tanto los gases nobles, los elementos de transición, así también los no metales. Entonces, hay una configuración y una vasta combinación de sustancias que se pueden formar a partir de la estructura molecular que adquieren los compuestos químicos inorgánicos. Y también podemos afirmar de que en el caso de estos compuestos inorgánicos, no forman lo que son los organismos vivos, no forman parte de los organismos vivos. ¿Por qué? Porque en nuestro caso, nosotros los seres humanos únicamente poseemos elementos inorgánicos en cuanto al H2O, al agua. Sin embargo, a nivel genético, en el material de ADN, como todos sabemos, su estructura se fundamenta en átomos de carbono. Por tanto, debemos de comprender que en el caso de los compuestos químicos inorgánicos, su presencia dentro de los seres vivos, dentro de la flora, la fauna y los seres humanos, es bastante escasa e incluso nula. Y por lo general, los hidrocarburos, que son enlaces de hidrógeno y carbono, son los que tienen mayor presencia en cuanto a composición molecular en los seres vivos. Y de esta manera vemos claramente de que las características de los compuestos inorgánicos son bien particulares. Una definición básica de los compuestos químicos inorgánicos es que no tienen presencia de átomos de carbono. Únicamente son enlaces de otros elementos, los cuales van a formar sustancias más o menos complejas a partir de la cantidad de enlaces que posean. Bueno, también podemos afirmar de que los compuestos químicos inorgánicos se encuentran una gama de compuestos, que es su clasificación. Y dentro de la clasificación de los compuestos químicos inorgánicos podemos encontrar lo que son cinco grupos. Tenemos el primer grupo que son los óxidos, los cuales podemos encontrar de dos tipos. Tenemos lo que son los metálicos y los no metálicos. En el caso de los metálicos, su configuración será el enlace de oxígeno más un metal. En el caso de los no metálicos, será el enlace de un oxígeno más un no metal. También tenemos lo que es el peróxido, como por ejemplo el agua oxigenada, que es peróxido de hidrógeno, que a partir del enlace, así los vamos a clasificar también, en metálico y no metálico. En el caso del metálico, será a partir del enlace de un metal más O2. Y en el caso del no metálico, será a partir del enlace de un no metal más O2. El O2 manifiesta lo que es la característica de los peróxidos, que es la presencia de un dioxígeno. Así también tenemos lo que son los hidróxidos o bases, que son sustancias alcalinas, los cuales surgen a partir de un óxido metálico más H2O. En el caso de los hidróxidos, también se manifiestan con el símbolo OH, que significa hidróxido, y se relaciona con lo que es otro elemento metálico, como por ejemplo puede ser el magnesio, y podemos formar lo que es el hidróxido de magnesio, que sería MgOH, su fórmula química. Así también tenemos los ácidos, que son sustancias corrosivas, y así también son aquellas que tienen una estructura bastante simple, ya que su abundancia en cuanto a elementos atómicos son los átomos de hidrógeno. Y dentro de los ácidos tenemos dos tipos. Tenemos los oxácidos, que es la unión de lo que es un óxido no metálico más H2O, y también los hidráxidos, que es la unión de hidrógeno más no metal. Y dentro de los ácidos tenemos, por ejemplo, el ácido clorhídrico, así también tenemos otros ácidos, como el ácido de litio, que contienen las baterías de los teléfonos celulares y las computadoras, los cuales están dentro de esta clasificación. También tenemos las que son los sales, las sales minerales, las cuales se clasifican en dos tipos. Tenemos las sales aloideas y las sales oxisales. En el caso de las aloideas, es la combinación de un metal más uno metal, como por ejemplo el sulfato de sodio, y en el caso de los oxisales, son aquellas en las cuales se relaciona un oxácido más una base. Y a partir de lo que es su estructura, de su combinación, y a partir de su nomenclatura, de qué elementos se van a combinar, vamos a poder clasificarlos en cada uno de estos grupos. Y esos grupos serán los óxidos, los peróxidos, los hidróxidos o bases, los ácidos, y las sales. Son los cinco grupos en los cuales se organizan todos los compuestos inorgánicos. También dentro de la clasificación podemos encontrar dos grandes tipos, que son los compuestos binarios y los compuestos ternarios. En el caso de los compuestos binarios, como estuvimos desarrollando en la clase pasada, veíamos de que en este proceso de formación de estos compuestos químicos, el enlace es simple. ¿Por qué? Porque únicamente se unen dos átomos. Por ejemplo, el NaCl, la sal común. ¿Por qué? Porque únicamente se une el Na del sodio, y el NaCl del cloro. Y por tanto, estas sustancias binarias, que son las más simples dentro de la química orgánica, podemos decir de que estas sustancias son materia prima para un sinfín de aplicaciones industriales. Ya que dentro de estas también tenemos el prolipopileno, también tenemos lo que es el poliestireno, que son enlaces en los cuales las sustancias inorgánicas únicamente tienen una combinación de dos átomos y a partir de ello pueden generar las siguientes disoluciones, como pueden ser oxigenados, hidrogenados y sales binarias, a partir de únicamente de combinaciones de dos elementos atómicos. Y dentro de ellos tenemos la siguiente tabla con diferentes ejemplos. Tenemos lo que son los dihidrurodezin, que es esta fórmula química en la cual vemos claramente la presencia de dos hidrógenos, por tanto, su nombre con base a lo que es el número de carga y número de oxidación lleva el prefijo ti. Y como en este caso el hidrógeno está posterior al zinc, llevará por nombre la sustancia química dihidrurodezin. Y esta sustancia, el dihidrurodezin, es un hidruro, que es un hidrogenoide que a partir de la combinación de dos elementos atómicos como lo es el zinc y el hidrógeno, se conforma a lo que es este compuesto inorgánico binario. Así también tenemos un gas que es el monóxido de carbono, que es un derivante del dióxido de carbono, que es el gas que emite por combustión lo que son los vehículos, a partir de los combustibles fósiles, y el cual se forma a partir del oxígeno y el carbono, únicamente un átomo respectivo de cada uno de los elementos periódicos y por ende el nombre será monóxido de carbono, ya que mono significa uno, y como tenemos un carbono y un oxígeno, se llamará monóxido de carbono. Así también tenemos el HBR, en este caso el H es de hidrógeno y el BR es de bromo, y que se formará cuando el bromo está posterior a lo que es al hidrógeno, el bromuro de hidrógeno, que es una sustancia, una sal binaria, en la cual se da a partir de la combinación de dos elementos periódicos, hidrógeno y bromo. Así también tenemos el pentaóxido de dimagnesio, en el cual el penta viene de cinco oxígenos, que es el O5, que está posterior a lo que es al N2, de donde proviene lo que es el dimanganeso, ya que el 2 manifiesta lo que es el D, el prefijo D, y colocamos lo que es el nombre respectivamente. Y tenemos también otro compuesto binario. También tenemos el fluoruro de cesio, el sulfuro de hidrógeno, así también el tricloruro de oro, que surge a partir de la U, el oro más la unión con tres átomos de cloro, del cual proviene el prefijo tricloruro de oro. Así también tenemos el dióxido de silicio, el CO2, los cuales a partir del O2 si vemos lo que es esta estructura dentro de la molécula en el cual luego del elemento periódico va precedido un O2, será un óxido, todos los que veamos en presencia de ello. Y como hay presencia de dos átomos de oxígeno, le llamaremos y le pondremos lo que es el prefijo D, dióxido de silicio. Así también tenemos el F2O3, que es otro tipo de dióxido, y en ese caso, en el caso de los tres, se nos hará lo que es un trióxido, ya que tenemos tres átomos de oxígeno relacionados a dos átomos de hierro. ¿Y cómo se llamará entonces la sustancia? Con base a los prefijos trióxido de dihierro. O también dentro de la estructura y los nombres tradicionales, le podemos llamar a esta sustancia óxido de hierro. También tenemos acá otro ejemplo de óxido en el cual se da con una combinación de magnesio, que es un elemento metálico, con O2, y tenemos dióxido de magnesio, o también le podemos llamar óxido de magnesio. Cuando veamos precedido siempre del elemento metálico, lo que es un O2, será un óxido. Y como vemos claramente, tenemos este grupo, esta familia de compuestos inorgánicos binarios, en los cuales a partir, y esa es la clave para distinguirlos de los ternarios, que a partir de lo que es la combinación de dos elementos atómicos, se van a configurar y generar un compuesto inorgánico binario. Bueno, también tenemos lo que es la formulación de compuestos inorgánicos ternarios, los cuales surgen a partir de la combinación de tres elementos atómicos para producir una molécula. Y dentro de ellos veremos de que se distinguen por grupos funcionales, los cuales son tres grupos. Tenemos los hidróxidos o bases, también los oxácidos y las sales u oxisales. Serán esos tres grupos funcionales que se producen a partir de la formulación de compuestos químicos inorgánicos, los cuales, como les mencionaba, la característica clave para diferenciarlos de los binarios es que se dan a partir del enlace de tres elementos atómicos. Y para ver en los ejemplos tenemos las siguientes sustancias. Tenemos en el caso de la primera sustancia que es el FeOH3. Cuando veamos lo que es un OH, indicará que hay presencia de hidróxido. Y en el caso del tres, va a llevar la denominación y el prefijo tri. Y tenemos un tri hidróxido de Fe. El Fe que es dentro de la tabla periódica hierro. Por tanto, tenemos tri hidróxido de hierro o también podemos llamar en la forma tradicional hidróxido de hierro. Así también tenemos el LiOH, en el cual tenemos también presencia del OH, que indica que hay un hidróxido. Y que tenemos acá presente, tenemos hidróxido de Li, que es litio dentro de la tabla periódica. Así también tenemos el ALOH3, que es otro trióxido, y así también le podemos llamar hidróxido de aluminio. También tenemos el HClO, en el cual el H, cuando veamos precedido de lo que es un elemento metálico, vamos a producir lo que es un ácido. Los hidrógenos hacen los ácidos, cualquier tipo de ácido. Y en el caso de esta sustancia que tiene cloro y oxígeno, se produce lo que es el ácido hipocloroso, que es un ácido muy afín a lo que es a la lejía, ya que el ácido hipocloroso es más corrosivo y así mismo es más tóxico que la lejía. Así también tenemos el H2O3, que es el ácido sulfuroso, que también tenemos presencia de dos átomos de hidrógeno antes de lo que es la formación de lo que es el sulfato, que es el SO3, y se produce lo que es este ácido a partir de los dos átomos de hidrógeno. Así también tenemos el HNO, que es ácido hiponitroso, ya que el HNO también es la estructura de lo que es el nitrógeno y así también del amoníaco, pero como tenemos presencia del H, del hidrógeno antes del NO, se forma lo que es un ácido a partir del óxido nitroso, que es el ácido hiponitroso. Así también tenemos el H2CO3, que es ácido carbónico, el NADOSO4, que es sulfato de sodio, cuando veamos el SO4, ya que siempre vendrá dado de esta manera la nomenclatura, luego de lo que es un elemento metálico, en este caso tenemos dos átomos de sodio, se generará lo que es un sulfato y como tenemos el sodio antes, será sulfato de sodio. Así también tenemos los nitratos que son sales o oxisales, en los cuales tenemos el NO3, que indica un nitrato y como tenemos el hierro precedido de lo que es el NO3, se nos formará nitrato de hierro. Así también tenemos el clorato y el carbonato de calcio, que viene caracterizado por el CO3. CO3 significa carbonato y cuando esté asociado a un elemento atómico, se llamará o será de esa sustancia, en este caso carbonato de calcio. Y de esa manera vemos claramente de que los compuestos inorgánicos ternarios, su característica está enlace de tres elementos atómicos. En este último ejemplo del carbonato de calcio, la unión del calcio, el carbono y el oxígeno. Así vemos claramente en cada uno de ellos que surge a partir de la unión de tres elementos atómicos. Bueno, ahora llegamos a la actividad de retroalimentación, en la cual vamos a contrastar la clase con estas preguntas generadoras, las cuales van a ayudar a resolverlas. Tenemos el caso de la primera pregunta, menciona de los productos del hogar que utilizamos en la vida cotidiana, aquellos que consideran que son compuestos binarios o ternarios. Así que escucho opiniones en el cual me mencionan de productos que utilicen en la vida cotidiana, en los cuales consideran que sean binarios o ternarios. Basilio, puede habilitar su micrófono. El mismo ejemplo que se nos puso, el NACL, nasal. Muy bien, excelente, sería binario o ternario. Sería binario. Gracias, muy bien, ahí tenemos ya un ejemplo, el NACL, un compuesto binario. Daniel, puede habilitar su micrófono. El azúcar, profesor. Excelente, tenemos el azúcar, sería un compuesto binario ternario, Daniel. Creo que sería igual que como mencionaba Silio, ahí, o no sé si se equivocaba. Bueno, en el caso del azúcar, es C11, H22, O11, es la unión de carbono, hidrógeno, oxígeno. En ese caso, sería un compuesto ternario. Pero muy bien, excelente. ¿Qué otros ejemplos podemos plantear referentes a los compuestos? Valeria, puede habilitar su micrófono. La composición de la lejía. Muy bien, excelente, sería un compuesto binario o ternario. Ternario. Muy bien, tenemos la composición de la lejía que es el NaOCL. Tenemos Na de sodio, O de oxígeno y Cl de cloro. Así podemos encontrar que la mayoría de productos que utilizamos en la vida cotidiana son compuestos inorgánicos. Y un ejemplo claro y característico y que todos los días consumimos es el agua. Y el agua, ¿cuál es su fórmula química? H2O. Por tanto, tiene dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Únicamente en su característica está en el enlace de dos elementos atómicos, hidrógeno y oxígeno. Por tanto, es un compuesto inorgánico binario que consumimos todos los días y es vital para nuestra vida. Imagínense qué interesante es, no solo los alimentamos de cosas vivas como son los alimentos vegetales y orgánicos, sino que también necesitamos para nuestra existencia y para mantener nuestra salud compuestos inorgánicos como es en el caso del agua H2O. Ahora bien, tenemos la siguiente pregunta. Si se combina el oxígeno con el sodio, ¿qué clase de óxido se formaría? ¿Cómo se llamaría ese óxido? Como les planteaba en el caso de las tablas y los ejemplos, teníamos lo que es el hierro asociado con el oxígeno se nos formaba óxido de hierro. Y en este caso si tenemos oxígeno relacionado con el sodio, ¿qué clase de óxido se formaría? ¿Cómo se llamaría ese óxido? Óxido de sodio. Excelente. Y de esa manera vemos claramente de que cuando hay presencia de la combinación de un oxígeno con un sodio, solo va a llevar dentro de la estructura del nombre tradicional lo que es de el elemento periódico. Ya que como les mencionaba la formulación no es muy complicada, ya que únicamente del oxígeno va a llevar el nombre de óxido del elemento periódico. Si es de hierro, óxido de hierro. En este caso como está relacionado al sodio, óxido de sodio. Bueno, vamos a llegar entonces hasta este punto. No sé si tienen alguna duda, pregunta referente al contenido de aprendizaje del cual hemos abordado sobre los compuestos inorgánicos, su clasificación, así también sus tipos, como también los grupos funcionales tanto de los ternarios que son los hidróxidos, así también los ácidos y las oxisales. En el caso de los binarios que son más grupos, son cinco grupos en los cuales tenemos los piróxidos, los hidróxidos, los ácidos, las sales, los óxidos y a partir de ello diferenciar cada uno de los compuestos. ¿Alguna duda? Pregunta referente a...